El Popurrí Este es el baile del Gabilán Para todas las borradas que lo quieran conturias Yo bailo con los brazos como si fuera a volar Yo placerizamos como la cerca mina Este es el baile del Gabilán Para todas las borradas que lo quieran conturias Yo bailo con los brazos como si fuera a volar Yo placerizamos como la cerca mina Llan,lan,lan! Llan,lan! Llan,lan! Este es el baile de Gavilán Vuelve a mi cumbia sin parar Este es el ritmo original Vuelve a mi cumbia sin parar Este es el ritmo original Este es el baile de Gavilán Vuelve a mi cumbia sin veriquipa Si que si Y bailen de todos esos chucareros Arriba los machatas como bueno Y este es el baile de Gavilán Para todas las goratas que nos quieran conturias Se bailan con los brazos como así para volar Después la aterrizamos como la hace Camilán La 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 Daño para arriba para que baje la barriga Daño para abajo, daño para abajo Daño para abajo para que vea tu cara Este es el baile del Gabilán Baila mi cumbia, sin parar Este es el ritmo original Baila mi cumbia, sin parar Este es el baile del Gabilán Baila mi cumbia, sin brinca y pa ¡Yahua! Fíjate, fíjate ¡Yahua! Y para que lo siga bailando Todos los chubos de Repopedi Y arriba la raza El nuevo Sergio Miguel, compadre Baila la Suzuki ¡Yahua! 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 Este es el chuntaro stand Este es el ritmo original Lo que el plazo rava con Iriba y no diga génial Este es el chuntaro stand Y digo, para arriba digo, ¡Víjel Víjera! Y digo, para arriba digo, ¡Víjel Víjera! Y digo, para abajo digo, Innovación con la pura sabrosura 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 ¡Yahua! ¡Venete, venete! ¡Yahua! ¡Sau! Y báilale con tu abuelo Y báilale joyas ¡Yahua! ¡Venete, venete! ¡Yahua! Y continuamos con barco, continuamos ¡Y qué calor, compañero! ¡Y qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor es que tengo yo! ¡Que levante la mano como un churón! ¡El que quiera vino en cartón! ¡El que quiera vino en cartón! ¡Oh, oh! ¡Y qué calor es que tengo yo! ¡Que levante la mano como un churón! ¡El que quiera vino en cartón! ¡El que quiera vino en cartón! ¡Y ha sido muy fácil! ¡Renovación! ¡Sinalense! ¡Sia! ¡Al ciego!